Hay un solo camino hacia arriba Vive la Musique, vamos con Vive la Musique A ver, ¿qué gracia tiene Vive la Musique? Es que tengo una carta que mucha gente cree que es meme Y probablemente lo es, que es el músico de la batalla Tenemos el músico de batalla que tiene Adáptate Eso quiere decir que nos da su manacito de vuelta de hechizos Costó 4, 1, 4, hasta ahí todo mal Pero en cada ronda, una vez que hayas invocado 3 aliados más Restablece tu maná de hechizos y roba una Ahora, ¿cómo puede ser eso entretenido? No tengo idea La verdad es que, a ver, podemos ocupar Ekarin Ekarin con el músico funciona Ekarin saca sus tropitas, los jinetes, puede funcionar También tenemos la Reliquia Embrujada Otro combo También puede funcionar, ¿verdad? Y si tenemos la Pastora, imagínate Reliquia Plus Oh, no estaba poniendo internacional Plus Pastora Nos viene bastante bien, ¿verdad? Calista ahí, por ese caso La Cuidadora también Que cuando entra al campo de juego También son 3 unidades las que entran Son 2 retoños más La Cuidadora Así que hay varios combos ahí que... Que pueden funcionar Algunos creen que... Yo creo que puede funcionar Creo que puede funcionar ¿Saben qué más? Vamos a jugar con el mazo Rápidamente lo vamos a revisar Ya, tenemos al Aristócrata Que tiene que ver en todos los mazos De Hila a la Sombra Refutizar Guardián Maldito Pastor a las Almas Para darle poder a los endebles Tenemos las Reliquias Embrujadas Visión del Más Allá Azote De Agua Sombría Ojalá Ocuparlo con Marca de la Muerte Para así quedarnos con una tropa De costo 3 Que tiene un 5-5 Y roba vida, papá Así que sería genial La Cuidadora Maldita Tenemos acá lista Marca de la Muerte Denegar Músico de Batalla Ecarim Harrowind Y también tenemos el Acorazado Fantasmal Ahora que llega al final También podría ir algo Como Podría meterse hasta un Nasu aquí entre medio Podría haber un En los errantes Ellos, los errantes Así se llama, ¿no? Siempre se volvía Creo que se llama así Ellos No Ellos Ellos No Ella No Errantes Creo que Con errantes Saldrá No Ya, como no salió Vamos a buscarlo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me auto-trollé A ver Y las sombras No, eso es de Freljord ¿Qué estoy hablando? Cántese de Freljord Por favor Con razón Nunca la vamos a encontrar Ya, bueno En fin Acorazado Fantasmal Viene Rico Lino Viene Así que si está listo Vamos a un par De partidas Vale No se olviden De suscribirse Activar la campanita Y nos vemos en la próxima Chao Lines Lulu Piltover Ok Baja todo Eh Que no Señor Elise Señor Elise Ok Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí A ver ¿Qué más tenemos? Claro ¿A dónde se fue? Para atrás Un rato Ese huevo ¿Se movió? ¿Qué es esto? Solamente lo puse Por el ataque rápido Que le va a dar aquí Esta cosa No hay nada Que unas carcajadas No puedan solucionar No Mira lo que hice Deja 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 Por favor Eso Esta cosa Escurridizo 4-4 Está buenardo Está bueno Escurridizo 4-4 Me gustó Todos somos un jardín Todos somos un jardín Filtro and sound Puede tener Repliegue Ya Bueno Se gastan recursos Eso es lo que estamos Sacándole partido Creo que puedo poner Tiburcio acá Creo que en el tiburón No es tan malo Porque en el próximo turno Atago con Hecarim Y ahí debería entrar Con Con el tiburón Hasta que pague Los traidores Melodías El músico De batalla No me da No me da Tiene que bajar algo Con tres Para bajar Tenible Para bloquear Acá Fue a buscar cualquier cosa. 5, 4. ¿Puedo buscar un disparo místico? 4, 4, ya. Bien. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Se defendió súper bien. Ahora tengo que bajar al músico. Estoy enfermita. Está medio peligroso porque de todas formas está trayendo hartas cositas. Hartas cositas está trayendo. Tiene los dos evasivos. Los podré hinchar con algo. Pero el músico. Vamos a ver si me sirve ahora. Ok. Quiere seguir jugando para ver si le puede robar carta. Y se rellena el maná. Está entretenido el músico. Tiene su ciencia mágica. Creo que en el turno anterior me equivoqué en algo. Porque con Ekarin debería haber agarrado el mascafuegos. Creo. Estoy pensando. No. 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 Pero me va a matar otra cosa. Lo voy a bajar a un tiro de algo. No pueden escondarse. No pueden escondarse. Interesante. Interesante lo que está haciendo aquí mi amigo. Ayuda para los pobres. Ayuda para los pobres. Dale su una oportunidad. No me gusta todo. Si tiene un. Puede tener un termogénico. Si lo mata, o tienes que ocupar aquí la cuidadora. Joven. Móstico llegó. Para tocar la balada. Final. Duelo de Ekarim. A ver cómo bloquear a los soldaditos de arena. Eso es lo que quiero y yo. Ya. Algo bueno. Las visitas. Solo está reclutando sus garras. A ver. Eso me puede servir. Depende de lo que baje. No. 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 Sí. No. 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 uno de lo importante tierra fresca ya tiene que atacar ella en la calle ya robo de vida por aquí ahora ya chica no visitas la vida se agita la vida se agita no 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 te muevas uff esto es difícil 3 4 el de negar más que refutizar me sirve refutizar no creo que esté con el meta actual queda con uno de vida uno de vida compadre no tenemos nada así que vamos a buscar uno ahí sí buena partida buena partida la sacamos adelante nada de nada de músicos pero no me gusta no me gusta refutizar para qué me sirve refutizar cueste 3 no porque aquí viene la avalancha necesito más de negar que refutizar ya ok especialmente tenemos que hacer unos cambios radicales aquí en el en el mazo esta cuestión no hay que decirle un doble o sea un ah listo ganamos y más se llama más encima se llama infiltrator se llama infiltrator qué chances tengo yo qué chances tengo yo como ser humano de que pueda ser algo dígame dígame usted dígame cero chances infiltrator compadre infiltrator no hombre eso ya me dijo todo a ver dos cinco no alcanzo a hacer todo todo lo que quiero hacer espérate los retoños van a salir bien Powa ya por qué no ah no pero calmado no ya voy a atacar con el carro tiburones exacto carro tiburones dejar lo que hace porque puede venirse no no se ha venido avalancha bueno les sirve eh puedo dejar a guardia maldito después de guardia maldito lo mato con la cuidadora y estamos puro supuesto acá no esperábamos compañía a ver vamos vamos simio oh f f en el chat f en el chat bien ¿Qué más podemos hacer? Mejor, 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 era lo único que podía hacer, que es un Tiburcio OP, voy a perder uno. Todos somos un... Ay, perdí el 4D. No era lo que estaba buscando. Una avalancha me mata a estos dos nomás. Pero tenemos... ¡Combo Breaker! Puedo meter un DNGAR por ahí. Creo que un dragón ya... Un dragón. Un tiburón ya murió, ¿no? No, no murió. Me lo tiró para la mano. A ver... A ver, esta partida... ¿Qué te sirvo? Lo único que puedo hacer... Es que hace daño uno a todo. ¿Eso puede ser? Troll. Canta el troll. Canta el troll. Te la canté. ¿Me retiró de nuevo a mi Tiburcio? Ah, pero aquí es la pregunta. ¿Qué me conviene? ¿De negar eso? Ah, no. Chavo, que si no se va a curar. Se va a curar de vuelta. Ouch. Ese Tiburcio que está inmortal ahora. 5-3 fijo que quedó. ¿Cuántas unidades han muerto? Bueno, están los retoños. Aquí podría sacrificar una a las pastoras. Lo bueno, lo bueno es que el mazo... En este instante de la mesa puede aguantar una avalancha. Una nomás. Esa marca la muerte de Trundle fue... La jugada ricolina de la partida. Todo se completa. No es tan malo que muera una. Puede morir esta. Dale, dale, dale. Yo no quiero muerme todavía. ¡Ándate! Puedes ser nervioso. Me puse nervioso. Me puse nervioso. A ver, si ataco con todo. Va a tener que bloquear al 5. No pasa daño suficiente, ¿no? Pasan 6. Con este tiburro se le pongo más poquita presión. Claro. No temas a la muerte. Si bloquea ese es de a 5, 6, 7, 8, 9. Tiene que tener algo para bloquear ahí. Que sea algo chiquitito para refutizarlo. Algo chiquitito para refutizarlo. Mira, he matado a ese. Ese va a revivir. Al menos que algo se tenga entre manos. ¡Ah! Lo tengo que refutizar. Ok, bueno. Le estoy haciendo gastar recursos. Eso no es malo. Eso no es malo. Eso no es malo. Creo que... Este podre turón no puede atacar, po. Dejen de molestar a Tiburcio, po. Tiburcio no puede hacer nada. Va a bajar Trundle. Subió nivel en el próximo turno. Igual le hemos molestado bastante, te diré. Voy a bajar este porque si muere tenemos Harrowing. Da lo mismo. Da lo mismo. Ok. Yo creo que hasta ahora... No quería decir que vayamos a ganar. Olvídalo. Pero hasta ahora yo creo que la clave ha sido de que... Le hemos hecho gastar recursos. Le hemos hecho gastar tantos recursos... Que en este momento está un poco complicado. Porque... Claro, tiene cartas en mano, pero... Nos hemos molestado muchísimo. ¡Van a la guerra! Ok. Atravesaremos sus corazones, traicioneros. Traicioneros. Avalancha. Ahora sí, avalancha. Ah, go get it. Ok. Se te cuesta 8. Ah, lo dejaste con 0. Ya, vale, vale. Te entiendo. Vale, vale. Buen movimiento. Táctico. Ricolino. Súper bueno, ¿eh? Me gustó. Porque se recargó el maná. Ya, tenemos este. Este va a hacer bastante daño... Porque imagino que tiene cartas pesaditas encima. Lo bueno es que tiene harto espacio ocupado... Con otras unidades. Con lo bueno. Ya. El problema es que no tengo suficientes unidades para hacer un opening en el próximo turno. Eso es lo que me molesta. Pero podemos poner al tío Eka. Puedo poner al tío Eka. Porque esto los va a bustear. Podemos poner al tío Eka. Podríamos poner al tío Eka. Ahí tiene para la avalancha. Tiene para la avalancha. Porque estas van a subir. Están reforzando dos. Una avalancha y... Para la caza. y este mazo tiene avalanchas voy a jugar con esto bienvenido si se va a jugar la avalancha se la juega ahora si se juega la avalancha esta sobrevive y puedo poner la reliquia embrujada me voy a congelar algo se va para atras no tenia nada así así se les ganan los mazos increíble del meta chuchu